Podré combatir contra los filisteos Dios me da fuerza, sé que puedo contra el mundo entero Solo con Dios podré rugir como un león Y con mis propias manos derribar ejércitos Indetenibles son, vamos con fuerza ya mayor Hacia la meta que espera por un vencedor Puede ser tú y yo, solo confía en Dios Seamos como Sansón, indetenibles Indet, E-N-I-B-L-E Indetenibles soy, nada puede contra mí Seguiré siempre al frente aunque no tenga fuerzas No voy a descansar hasta llegar al fin No hay limitación, la meta es tener el cielo Si estamos todos juntos, con Cristo venceremos Indetenible soy, vamos con fuerza y a mayor Hacia la meta que espera por un vencedor Puede ser tú y yo, solo confía en Dios Seamos como Sansón, indetenible I-N-D-E-T-E-N-I-D-L-E Indetenible soy, nada puede contra mí Como Sansón yo iré, nada me detendrá Es largo el camino, pero fuerzas Dios me da Solo es cuestión de fe, para poder llegar Sé que con Dios al frente, nada me podrá parar Y aunque sea difícil la batalla, sé que ganaré Porque no peleo, solo con mi Dios iré Tengo la fuerza necesaria para combatir Derribaré a los enemigos, sé que puedo, sí Inalcanzable por la gente común Porque he decidido seguir a Jesús Indetenible soy, vamos con fuerza y a mayor Hacia la meta que espera por un vencedor Puede ser tú y yo, solo confía en Dios Indetenible soy, vamos con fuerza y a mayor Hacia la meta que espera por un vencedor Puede ser tú y yo, solo confía en Dios Seamos como Sansón Indetenible I-N-D-E-T E-N-I-B-L-E Indetenible soy, nada puede contra mí Oh no, si vienen contra mí Estoy dispuesto a luchar Y nada me detendrá Porque indetenible soy Indetenible soy, vamos con fuerza y a mayor Seamos como Sansón Indetenible